Buen día, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Rocío Vidal, del canal La Gata es Rodinger, ha publicado recientemente un vídeo titulado Así adoctrina el cristianismo a los más pequeños, en el que hace un análisis sobre todo de cierta literatura supuestamente cristiana dirigida a chicas jóvenes, y queda mucho cringe. Rocío critica dos obras de Elizabeth George, una autora protestante de los Estados Unidos y otro libro titulado Ya soy cristiana, ahora qué, que lo publica en una editorial también de corte evangélico. Y aunque ciertamente, si uno se lo propone, va a poder encontrar cosas similares en el mundo editorial católico, lo que quiero es presentar en este vídeo, para devolverle el equilibrio a la fuerza, lo que el papa Juan Pablo II dijo en su propio magisterio sobre el tema de la mujer. Y es que Juan Pablo II fue, de hecho, el primer papa en escribir una carta apostólica dedicada especialmente a la mujer, Mulieris Dignitatem, en la que escribió acerca de la especial dignidad de la mujer y de la importancia de su rol y su voz en la sociedad. En fin, en su vídeo, Rocío saca de su lectura cinco mandamientos, cinco enseñanzas principales que, a su juicio, ese tipo de libros estaría intentando meter en la cabeza de las niñas y adolescentes. Veamos qué habría dicho a cada una de esas enseñanzas el papa Juan Pablo II. Sométete, sométete a Dios, sométete a tu familia y sométete a tu futuro esposo. No eres demasiado joven como para empezar a orar por tu futuro esposo. Cuando eres por él, pide que te ame como Cristo amó a la iglesia y que entregue su vida por ti como Cristo dio su vida por la iglesia. Tu función en tu futuro matrimonio es someterte o sujetarte a tu esposo. Bueno, varias consideraciones. Como que Cristo amó a su iglesia. ¿Qué iglesia? Si Cristo, o sea, la iglesia vino a Posterioni, ¿no? Es que tampoco entendemos de historia. Y lo segundo, someterte o sujetarte a tu esposo. Esto va para niñas de 8 a 12 años. Ya les está diciendo cuál es su papel de sumisión ante el hombre que encuentren y que elijan en su vida. Bueno, elijan. Vale, ¿tiene que someterse la mujer a su esposo? ¿Qué diría Juan Pablo II? Pues que sí. Pero no me peguéis todavía. Tiene que someterse la mujer a su esposo porque ambos tienen que someterse el uno al otro de modo recíproco. Como dice, de hecho, la escritura en Efesios 5.21. Someteos los unos a los otros en la reverencia a Cristo. De este modo, para Juan Pablo II, la sumisión de los esposos siempre es recíproca. Es una sumisión del uno al otro en igualdad, por amor al bien del otro, y en la obediencia conjunta que todo cristiano tiene con respecto a Cristo. Por ejemplo, Dignitatis Mulieribus 24 nos dice, La convicción de que en el matrimonio se da la recíproca sumisión de los esposos en el temor de Cristo, y no solamente de la sumisión de la mujer al marido, ha de abrirse camino gradualmente en los corazones, en las conciencias, en el comportamiento, en las costumbres. Se trata de una llamada que, desde entonces, no cesa de premiar a las generaciones que se han ido sucediendo. Una llamada que los sobres deben acoger siempre de nuevo. En esto consiste, recalcaba siempre Juan Pablo II, el plan original de Dios. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y lo crea varón y mujer. Es decir, ambos sexos están en pie de igualdad ante Dios. No está el varón por encima, ni la mujer por debajo. Ambos son naturalmente iguales. Ambos llevan por igual, en la misma medida, la imagen de Dios y la dignidad que la acompaña. Por eso recuerden el número 6. El texto bíblico proporciona bases suficientes para reconocer la igualdad esencial entre el hombre y la mujer desde el punto de vista de su humanidad. Ambos desde el comienzo son personas, a diferencia de los demás seres vivientes del mundo que los circunda. La mujer es otro yo en la humanidad común. Una sumisión unilateral, de hecho, en la que el varón domina, tiraniza y esclaviza a la mujer, es para Juan Pablo II un efecto del pecado, una distorsión de esa sumisión recíproca y amorosa de ambos entre sí, que era el plan original de Dios. Por eso en el número 10 dice, Cuando leemos en la descripción bíblica las palabras dirigidas a la mujer hacia tu marido irá a tu apetencia y él te dominará, obviamente después del pecado, descubrimos una ruptura y una constante amenaza precisamente en relación a esta unidad de dos que corresponde a la dignidad de la imagen y de la semejanza de Dios en ambos. Pero esta amenaza es más grave para la mujer. En efecto, al ser un don sincero y por consiguiente al vivir para el otro aparece el dominio. Él te dominará. Este dominio indica la alteración y la pérdida de la estabilidad de aquella igualdad fundamental que en la unidad de los dos poseen el hombre y la mujer. Y esto sobre todo con desventaja para la mujer, mientras que sólo la igualdad resultante de la dignidad de ambos como personas puede dar a la relación recíproca el carácter de una comunión de las personas. Y más adelante en el número 18 dice El conocimiento bíblico se realiza según la verdad de la persona sólo cuando el don recíproco de sí mismo no es deformado por el deseo del hombre de convertirse en dueño de su esposa. Entonces, ¿su misión? Sí, pero siempre recíproca y en la ley del amor. Mandamiento número 2 no seas una furcia. Vale, ¿estaría Juan Pablo II de acuerdo con este segundo mandamiento de no ser una furcia? Pues sí, hombre, ¿pa' qué engañarnos? Y oye, yo también, pero ¿qué os esperabais del Papa de Roma y de un cura? Ahora, en serio, si la iglesia tiene una ética sexual muy definida y sus razones para defenderla y si a alguien no le gusta, pues Santas Pascuas no pasa nada. Pero claro, esto hay que reconocerlo. El problema está cuando parece que la ética sexual de la iglesia solo se tiene que aplicar a las mujeres. Y no, eso es de lo más hipócrita que hay. Ni hay que ser furcia ni hay que ser furcio. De hecho, Juan Pablo II criticaba que no pocas veces detrás del pecado de una mujer se esconde un hombre, tanto o más responsable que ella. Por eso, dice en el número 14, Jesús entra en la situación histórica y concreta de la mujer, la cual lleva sobre sí la herencia del pecado. Esta herencia se manifiesta en aquellas costumbres que discriminan a la mujer en favor de hombre y que está enraizada también en ella. Desde este punto de vista, el episodio de la mujer sorprendida en adulterio se presenta particularmente elocuente. Jesús al final le dice no peques más, pero antes él hace conscientes de su pecado a los hombres que la acusan para poder lapidarla, manifestando de esta manera su profunda capacidad de ver, según la verdad, las conciencias y las obras humanas. Jesús parece decir a los acusadores esta mujer con todo su pecado no es quizás también y sobre todo la confirmación de vuestras transgresiones, de vuestra injusticia masculina, de vuestros abusos. Fijaos pues tanto que a veces se pone el foco injustamente en culpar a la mujer del pecado masculino. Juan Pablo II nos podía no estar ciegos a la triste y predominante realidad de lo contrario. Y continúa esta es una verdad válida para todo el género humano. El hecho referido en el evangelio de San Juan puede presentarse de nuevo en cada época histórica en innumerables situaciones análogas. Una mujer es de cada solen con su pecado y es señalada ante la opinión pública mientras detrás de este pecado suyo se oculta un hombre pecador culpable del pecado de otra persona es más corresponsable del mismo sin embargo su pecado escapa a la atención pasa en silencio aparece como no responsable del pecado de la otra persona a veces se convierte incluso en el acusador como en el caso descrito en el evangelio de San Juan olvidando el propio pecado cuantas veces en casos parecidos la mujer paga por el propio pecado puede suceder que sea ella en ciertos casos culpable por el pecado del hombre como pecado del otro pero paga solamente ella paga sola los otros son el mal son la oscuridad aquí veo mucho de doctrina cristiana religiosa porque es esa contradicción entre ama al prójimo todos somos hijos e hijas de Dios pero sin embargo vístete eres hija de la luz recuerda colocarte armadura todos los días que ella te protegerá en el combate contra las fuerzas de la oscuridad es decir los no cristianos cuidado con tu corazón no se asocien íntimamente con los que son incrédulos es decir no te relaciones con la gente no creyente en este pasaje Dios nos advierte sobre mezclarnos con otros que no creen en él nos dice que es como intentar mezclar el agua y el aceite es una combinación de luz y oscuridad que desequilibra la relación aquí lo hizo claro cristianos son la luz el resto del mundo es la oscuridad apunta a que las personas que tienen peso e influencia en tu vida crean en la muerte y la resurrección de Cristo pueden tener distintos gustos musicales o de otro tipo pero siempre tienen que creer en él esto no es aducramiento sectario a un niño pequeño te dice que no seas chismosa que no eres responsable de los actos de otros que ames y perdones pero sin embargo en el 28 te dice que desenmascares la oscuridad te dice como cristiana no tienes que participar de conductas lamentables tienes que desenmascararlas revelar la bajeza no te transformará en la chica más popular pero eres llamada a agradar a Dios y no a los demás vuelve a decir que no todos somos hijos de Dios porque aquí le dice que Dios te ha elegido para sacarte del mundo te transformaste en su hija ahora juegas para él lo que tienes que saber es que el mundo el otro equipo te odia porque odia al Señor ese odio lo clavó en la cruz así que no esperes que el mundo te proteja ni quieras agradarle estoy diciendo a los niños que el mundo está contra ellos y que tienen que protegerse y aislarse de todo el que no piense como ella bueno aquí no tengo mucho que decir porque es evidente que el mensaje de odio a los no cristianos es justamente lo contrario al mensaje cristiano y Juan Pablo II lo demostró en este caso con hechos siendo uno de los papas que más trabajó por el diálogo entre la iglesia católica y otras religiones y denominaciones cristianas sin ir más lejos el domingo 7 de noviembre de 1999 en un discurso en Nueva Delhi ante líderes de múltiples religiones decía mi presencia aquí entre vosotros es un signo más de que la iglesia católica desea proseguir de modo cada vez más intenso el diálogo con las religiones del mundo considera que este diálogo es un acto de amor que hunde sus raíces en Dios mismo la senda que hemos de recorrer es ardua y siempre nos acecha la tentación de elegir un camino de aislamiento y división que lleva al conflicto este a su vez desencadena las fuerzas que convierten a la religión en un pretexto para la violencia como observamos con demasiada frecuencia en el mundo nuestro encuentro nos exige luchar por descubrir y aceptar todo lo que sea bueno y santo en los demás en ese sentido el diálogo nunca es un intento de imponer nuestras opiniones a los demás dado que un diálogo de esa índole se transformaría en una forma de dominio espiritual y cultural eso no implica renunciar a nuestras propias convicciones lo que exige es que firmes en lo que creemos escuchemos con respeto a los demás tratando de descubrir lo que es bueno y santo y lo que favorece la paz y la cooperación en fin que odio división conflicto imposición aislamiento mal amor diálogo escucha apertura y encuentro sincero con el otro eso bien no pienses por ti misma una mujer poco formada es una mujer más fácil de someter con a los demás en primer lugar tenemos que considerar a las personas al resto más importantes que a nosotras mismas adquieres sabiduría ojo ahí no pero sabiduría de dios leer la biblia es el principio de conocimiento la sabiduría y la disciplina podemos ir a la escuela para estudiar y adquirir conocimiento pero el único el único lugar de verdad es la biblia la única fuente de conocimiento verdadero y no solo la única fuente de conocimiento sino la verdadera felicidad y te buscas la popularidad el talento las buenas calificaciones pero esas cosas no te van a hacer felices que te va a hacer feliz efectivamente hay una cosa en tu vida que nunca cambiará algo que siempre te hará feliz por relación con cristo buscarlo en su palabra te dará felicidad niñas y niños esto no es adoctrinamiento aquí también te lo dice la mejor clase de estudio no es el álgebra ni la biología es la lectura de la biblia y aquí también te lo dice confía en el señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia reconocelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas o sea no pienses por ti misma no estudies demasiado porque la única verdad está en la biblia tampoco en este caso es algo que hubiera dicho el papa Juan Pablo II que no se cansaba de repetir por ejemplo en la carta que la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad en esa misma encíclica lejos de decir que la única fuente de conocimiento se da en la lectura de la biblia afirmaba rotundamente en su número 3 el hombre tiene muchos medios para progresar en el conocimiento de la verdad destacando entre ellos la filosofía como el camino para conocer verdades fundamentales relativas a la existencia del hombre y una ayuda indispensable para profundizar la inteligencia de la fe y si bien como buen papa condenaba el racionalismo de una razón que pretende abarcarlo todo sin escuchar las correcciones de la fe por lo mismo criticaba el fideísmo de una fe ciega a las exigencias de la razón así que muy lejos del mandamiento no pienses por ti mismo lo que encontramos en Juan Pablo II es justamente la invitación a pensar por uno mismo en la confianza de que la razón humana creada por un dios bueno y racional es capaz de reconocer la verdad y presentarla al corazón como digna de ser abrazada y bueno tampoco se puede acusar al papa Juan Pablo II de estar en contra de la educación o formación de las mujeres ya que en su discurso a la señora Mary Ann Glendon y a los miembros de la delegación de la santa sede a la cuarta conferencia mundial sobre la mujer del 29 de agosto de 1995 afirmaba es desalentador notar que en el mundo actual el simple hecho de ser mujer más bien que varón puede reducir las probabilidades de nacer o de sobrevivir en la infancia puede significar recibir una alimentación y una asistencia sanitaria menos adecuadas que aumentar las posibilidades de ser analfabetas o tener solo un acceso limitado o ni siquiera tener acceso a la educación primaria poner empeño en el cuidado y en la educación de las niñas como un derecho igual es de suma importancia para el progreso de la mujer silencio una chica de pocas palabras dios de las mujeres una gran habilidad para la comunicación tenemos la necesidad de usar más palabras por día que los muchachos mentira hay montones de estudios que han desmontado esa falacia examina tu banco de palabras que palabras hay allí son edificantes o hirientes como cristianas sabemos que tenemos que controlar las palabras que usamos y cuándo las usamos a veces lo mejor sería decir poco o nada en absoluto el verdadero calladita estás más guapa la lengua necesitamos domar la lengua para no contaminar el mundo con los escombros que dejan nuestras palabras y directamente silencio ser amable y considerada significa cerrar la boca y guardar silencio y por supuesto todas estas doctrinas religiosas calan en la sociedad de hoy en día tenemos montones de vídeos de incluso mujeres diciendo que tenemos que hablar poco las mujeres y por supuesto otros hombres diciendo que no hablemos tanto para no incomodar si le quieres gustar a un chico y el tío te está hablando de algo que tiene muchísima pasión y tú también sabes del tema no vayas de lista no vayas de saberlo todo e intentes saber más que él déjale hablar y déjale sentirse útil mal con las chicas no te debe ir siempre te debes llevar algo ¿no? no, no, no nunca la pongo yo, genio esto es lo que he extraído de estos tres libros hay mucho que he tenido que reducir pero esto es para que os hagáis una idea esto es lo que están aprendiendo muchas niñas pequeñas cristianas cómo tienen que ser su camino correcto en la vida pues en contra de esto Juan Pablo II se lamentaba de la situación de todas esas mujeres a las que aún hoy los regímenes políticos de sus países les niegan derechos fundamentales mujeres segregadas a las que se les prohíbe estudiar ejercer una profesión e incluso manifestar en público sus opiniones condenaba también la intolerable costumbre de discriminar desde los primeros años a niños y niñas señalando que si las niñas ya en la más tierna edad son marginadas o consideradas de menor valor sufrirá un grave menoscabo de conciencia de su dignidad y se verá comprometido inevitablemente su desarrollo armónico la discriminación inicial repercutirá en toda su existencia impidiéndolas su plena inserción en la vida social y eso es lo que afirmaba en su mensaje en la XXVIII Jornada Mundial de la Paz de 1995 en donde el Papa lejos de querer a las mujeres calladas y escondiditas decía cuando las mujeres tienen la posibilidad de transmitir plenamente sus dones a toda la comunidad cambia positivamente el mismo modo de comprenderse y organizarse la sociedad llegando a reflejar mejor la unidad sustancial de la familia humana esta es la premisa más valiosa para la consolidación de una paz auténtica supone por tanto un progreso beneficioso la creciente presencia de las mujeres en la vida social económica y política a nivel local nacional e internacional las mujeres tienen pleno derecho a insertarse activamente en todos los ámbitos públicos y su derecho debe ser afirmado y protegido incluso por medio de instrumentos legales donde se considere necesario dijo el Papa Juan Pablo II cosas sobre este y otros temas con las que una persona como Rocío no estaría de acuerdo pues sí muy probablemente lo raro sería que no pero baste lo dicho para mostrar que no todo en el cristianismo es adoctrinamiento cringe nivel Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!